Cuba Información La guerra comercial contra China, la política de bloqueo, sanciones y asfixia total a Cuba y Venezuela, la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, que había sido negociado y consensuado con la Unión Europea, el cerco político y militar a ese país y el asesinato de uno de sus altos mandos militares, la negativa a retirar sus tropas de ocupación de Irak, cuyo parlamento lo ha exigido mediante resolución soberana, la imposición del llamado Acuerdo del Siglo para ayudar a Israel a anexionar aún más territorios y frenar cualquier posibilidad de crear un Estado palestino. Son algunas pinceladas de la política exterior de Donald Trump, que es acompañada de una ampliación presupuestaria del gasto militar hasta los 750 mil millones de dólares, con un fuerte impulso del armamento nuclear. Incremento que procede del recorte del 21% a la ayuda a la cooperación, excepto a gobiernos acólitos como Israel y Ucrania, del 15% a los programas de vivienda o del 26% a los de protección medioambiental. Con Donald Trump, la humanidad está en peligro, como no lo estaba desde hace décadas. Su expansionismo sin alma no es tan distinto del que inspiró la política de Adolf Hitler y el nazismo. Pero los grandes medios de comunicación, por silencio y omisión, son cómplices de esta situación, que debería encender ya todas las alarmas.